Esta es la gozadera de DJ Pumuki. Muy fan del coqueteo y del mezcal. Y ahora. Está más guapa, en la pista se desata. Se tapa y se destata, disfruta la soltería. Nadie la trata, dice que está en una etapa. Porque una relación ella no quiere todavía. Bailamos bachata. Bailamos bachata. Bailamos bachata. Bailamos bachata. Ya no se mete con cualquier pendejo. Ese baile, baile, baile es baile viejo. Decide cómo y cuándo va su antojo. Lo demás está de más. Y cada noche ella se arregla pa' bailar. Paso de ser perreo a bachata. Muy fan del coqueteo y del mezcal. Está más guapa, en la pista se desata. Se tapa y se destata, disfruta la soltería. Nadie la trata, dice que está en una etapa. Porque una relación ella no quiere todavía. Bailamos bachata. Bailamos bachata. Bailamos bachata. Bailamos bachata. Bailamos bachata. Ya no se mete con cualquier pendejo. Ese baile, baile, baile es baile viejo, decide cómo y cuándo va a su antojo, lo demás está de más. Y cada noche ella se arregla pa' bailar, pasó de ser perreo a bachata, muy fan del coqueteo y del mezcal. Está más guapa, en la pista se desata, se tapa y se destapa, disfruta la soltería, nadie la atrapa, dice que está en una etapa, porque una relación ella no quiere todavía. Bailamos bachata, bailamos bachata, bailamos bachata. Bailamos bachata.